¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero sentir un día bastante, bastante bueno. En el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo hacer todas las misiones de la semana 9. Hay bastantes y tenemos demasiada XP. Recuerden también que esta semana sale la skin de la fundación, la skin de la roca y todos sus cosméticos. Ya también tenemos un vídeo arriba explicando cómo conseguir todos los cosméticos. Te los dejo aquí arriba para que también lo puedas ver. Ahora sin más perder el tiempo, vamos con las misiones de la semana 9. Para el primer desafío nos va a pedir que hagamos 200 de daño con la nueva escopeta pesada. Es esta escopeta que tenemos aquí y la diferencia de esta escopeta es que cuando nosotros apuntamos lanza una única bala. Es esta que tenemos aquí. Esta es la escopeta pesada y salió en la nueva actualización. Es una escopeta que ya teníamos anteriormente, pero para hacer el desafío tenemos que hacer 200 de daño a los enemigos. La manera en la que funciona es que lanza un solo cartucho esta vez. Otro de los desafíos que vamos a tener esta semana es que tenemos que recuperarnos al 100% de los escudos y hacerlo en distintas partidas. Para eso es bastante fácil. Les recomiendo refriega para que lo puedan hacer y no tengan solo una vida para hacerlo, sino varias. Van juntando bastante loot a lo largo de la partida y se llenan al 100%. También bastante útil. Aquí tenemos nuestro barril de escudo. Lo tiramos y ya con eso tendríamos 100. Hay que hacerlo en distintas partidas y con eso tendremos nuestro desafío. Para este siguiente desafío nos va a pedir que recojamos 2 drops de suministros. Para eso les recomiendo venir a refriega por equipos ya que aquí va a haber bastantes drops. Para hacer este desafío tendremos que recoger 2 y con eso ya tendremos toda nuestra XP. Para este siguiente desafío nos pide que prendamos estructuras en fuego. Para eso tenemos que venir y conseguir algunas luciérnagas. Yo les recomiendo este lugar. Ahorita les enseño. Porque aquí, en esta zona, vamos a encontrar luciérnagas y hay bastantes árboles. Nosotros los tiramos y vamos a estar quemando cosas. También podemos quemar estructuras enemigas y destruir también ciudades, cosas en sí. Otra de las cosas es que más adelante va a haber otro desafío que es consume objetos del suelo. Y aquí también hay bastantes cosas en el suelo que podemos recoger. Para ese desafío necesitamos 15 pero lo vamos a ver en otra zona más adelante. Pero yo les recomiendo aquí también para que lo puedan hacer. Para este siguiente desafío les recomiendo venir a refriega ya que nos va a pedir que nos curemos dentro de la tormenta. Buscamos algo para curarnos salud. Ya sea un botiquín, unas vendas, un pescado, lo que sea. Esperamos a que estar dentro de la tormenta y nos curamos y con eso ya tendremos nuestro desafío. Este desafío nos va a decir que tenemos que destruir escondites. Yo les recomiendo, en este caso, el pueblo pesquero que es aquí, en esta zona, ya que va a haber bastantes escondites. Como ven, están los botes de basura, los cuales podemos romper. Aquí hay uno, ahí hay otro. Luego también en las gasolineras siempre va a haber escondites. Puede que haya baños portátiles o que haya también baños. Digo, baños portátiles y basureros. En este caso también tenemos otro escondite aquí. Bajamos, aquí tenemos otro escondite. Tenemos que venir y romper todos. Otro de los lugares que les recomiendo son todas las gasolineras del mapa. Siempre van a tener uno, por lo menos. Entonces vamos a utilizar eso para poder destruir estos y así tener nuestro desafío completado. Para hacer este desafío lo más rápido y pronto posible, lo primero que vamos a hacer es venir a esta zona. Aquí está. Lo que vamos a hacer aquí en esta zona, les enseñé un mapa. El clarín. Va a ser conseguir primero un poco de los guantes de Spider-Man. Porque lo que vamos a hacer es visitar cinco ubicaciones en una partida. Entonces, vámonos. Ahí está. Ya tenemos la primera, que es el clarín. De aquí hay que irnos rápidamente. Ahí está. Llegamos al pueblo pesquero, que es la segunda ubicación. Ya tendremos dos. Ahora, en esta zona, lutense. Agarran algo de vida o algo así. Y vamos a la siguiente ubicación. La tercera ubicación que vamos a visitar es exactamente acá. Les enseñé en el mapa. Lock Jam. Entonces, ya lo que hicimos es ubicación 1, ubicación 2, ubicación 3. Vamos hacia túneles tortuosos. Ahí está. Llegamos a túneles tortuosos. Cuarta ubicación. Y ahora sí, vámonos por la quinta. Ahí está. Llegamos a esta zona. Y, como ven, es la quinta ubicación en una sola partida. Bastante rápido y sencillo. Les enseñaré el mapa dónde estamos. Ahí está. Entonces, visitamos 1, 2, 3, 4 y 5 ubicaciones antes de que se cerrara el primer círculo. Bastante rápido y bastante sencillo para hacer este desafío. Este siguiente desafío nos pide que prendamos 10 fogatas en total. Estas son las fogatas que tenemos aquí. Para eso yo les recomiendo la parte sur del mapa. En esta ubicación. Porque en toda esta zona hay bastantes fogatas. Es donde más fogatas hay. Les voy a dejar un pequeño mapa en pantalla para que vean exactamente la ubicación de todas las fogatas. Y que lo puedan hacer bastante, bastante rápido. Para hacerlo lo más rápido posible en esta ubicación. Aquí tenemos una. Luego, acá en esta isla tenemos otra. Luego, acá arriba tenemos otra. A ver, vamos por el rápido. A ver. Aquí arriba. Venga. Aquí está otra fogatita que tenemos aquí. Y luego, acá abajo tenemos otra. O sea, toda esta orilla está repleta de fogatas. Les digo, con el mapa que les puse lo van a poder conseguir rapidísimo. Como último desafío, nos van a pedir que consumamos objetos del suelo. Para eso les recomiendo venir a la Alameda Aceitosa, Cacería, Colesterol, que es esta zona. Les enseño en el mapa. Y vengan al restaurante de tacos. Ya que lo que vamos a hacer es irnos a la parte de abajo. En la parte de acá abajo vamos a tener bastantes cajas que nos den cosas para podernos comer. En este caso construimos y con eso ya tendremos todas las cajas rotas. Aquí tenemos bastantes. Aquí tenemos bastantes. Y si nos hacen falta, en la parte de arriba del restaurante vamos a poder conseguir todavía más. Aquí tenemos más. La rompemos. Aquí tenemos más. Rompemos. Y por si fuera poco, todavía tenemos una gasolinera aquí cerca. Para que así podamos terminar el desafío. Ya que nos pide un total de 15. Aquí tenemos más todavía. Por si nos hicieran falta. Simplemente los consumimos y listo. Desafío completado. Y bueno amigos, espero que este video les haya servido mucho. Y saben que si les gustó, me ayudaría mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos para que sepan hacer todos estos desafíos. También me puedes ayudar mucho utilizando el código SASUV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. 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 Gracias.